A la banda mágica, a la que está pasando el regalo de la revida, porque a ti será de tu mano, lo ha dicho, la caída de Bonaccio. A la banda mágica, a la que está pasando el regalo de la revida, porque a ti será de tu mano, lo ha dicho, la caída de Bonaccio. A la banda mágica, a la que está pasando el regalo de la revida, porque a ti será de tu mano, lo ha dicho, la caída de Bonaccio. A la banda mágica, a la banda mágica, a la que está pasando el regalo de la revida, porque a ti será de tu mano, lo ha dicho, la caída de Bonaccio. A la banda mágica, a la que está pasando el regalo de la revida, porque a ti será de tu mano, lo ha dicho, la caída de Bonaccio. A la banda mágica, a la que está pasando el regalo de la revida, porque a ti será de tu mano, lo ha dicho. A la banda mágica, a la que está pasando el regalo de la revida, porque a ti será de tu mano, lo ha dicho, la caída de Bonaccio. A la banda mágica, a la que está pasando el regalo de la revida, porque a ti será de tu mano, lo ha dicho, la caída de Bonaccio. A la banda mágica, a la que está pasando el regalo de la revida, porque a ti será de tu mano, lo ha dicho, la caída de Bonaccio. A la banda mágica, a la que está pasando el regalo de la revida, porque a ti será de tu mano, lo ha dicho, la caída de Bonaccio.